Aquí se trata de si en la noche los policías van a venir por la mochada o van a venir a cuidar a tus hijos. Yo sé cómo alinear a la policía, yo sé cómo mandar, yo sé cómo nombrar mandos que respondan y lo digo con hechos. ¿Cuántos exalcaldes se pueden parar enfrente de la comunidad a decirte lo que estoy diciendo sin que surja un reclamo de la gente? Solo te lo puede decir gente que estamos comprometidos con Tijuana hasta el alma.